Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy 10 de diciembre y madrugada de mañana 11 de diciembre de 2014. Durante las últimas horas se ha incrementado la nubosidad en gran parte del territorio nacional dejando algunas lluvias en algunos casos con tormentas eléctricas en amplios sectores de la región caribe hacia la región pacífica en la amazonía y en algunos sectores de la orinoquía. El pronóstico para la sabana de Bogotá nos indica una noche con nubosidad abundante y tendremos algunas precipitaciones especialmente en horas de la madrugada. El pronóstico para el territorio nacional nos indica también condiciones bastante nubosas, esperamos precipitaciones en la región caribe en zonas de las inundaciones de la sierra nevada de Santa Marta, sectores de Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba. El archipiélago de San Andrés y Providencia también presentará algunas lluvias ocasionales. En la región pacífica lluvias con tormentas eléctricas especialmente hacia la madrugada en sectores de chocó y lluvias de menor intensidad en el resto del área. Para la región andina las condiciones se estiman también de manera nubosa especialmente hacia el norte del área. En zonas de los Santanderes, Antioquia y en algunos puntos de la zona montañosa del eje cafetero hacia el sur del área se estiman lluvias ligeras o lloviznas. La orinoquía presentará precipitaciones hacia el oriente especialmente en el departamento de Bichada en algunas zonas de Arauca y de Casanare. En Meta se estiman algunas precipitaciones hacia el pie de monte. La Amazonía, condiciones muy nubosas con precipitaciones a lo largo de la región, las más intensas especialmente en el departamento de Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy. Hay alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe con probabilidad en algunos casos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Por probabilidad moderada de incendios en la cobertura vegetal en amplios sectores de la región Caribe, Andina y Orinoquía. Por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizadas en sectores de las regiones Andina y Pacífica. Por crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Otún, La Vieja y Saldaña. Por crecientes súbitas en el río Sumapaz, Patía y Cuenca del río León. Incrementos en los niveles del río Mira y la cuenca del río Atrato. Para mayor información los invitamos a que consulten la página www.ideam.gov.co sección pronósticos y alertas o que se comuniquen las 24 horas al 307-5625 opcional.